Música Me lo contaron ayer Tratando de molestarme Sin pensar que iba a alegrarme Que tuvieras nuevo amor Ganas tuve de reír El dolor que a él espera Porque eres convenciera Y no sabes de sufrir Fíjate como te miro Sin reproches ni suspiros Cuando pasas junto a mi Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio Y te acuerdes más de mi Calculaste mal tu plan Antes todo me dolía Te citaba y no venías Y acababa por llorar Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas No hay dolor Ya estoy libre del pecado Ya estoy libre de tu amor Música 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 Música